Enseñame a hacer tu voluntad Porque tu eres mi Dios Aleluya Oye mi querido hermano te quiero invitar Cada vez nos doy en nombre de Jehová Oye mi querido hermano te quiero invitar Cada vez nos doy en nombre de Jehová Vamos a darle la gloria en la honra a papá Desde el cielo y espíritu santo se derramará Vamos a darle la gloria en la honra a papá Desde el cielo y espíritu santo se derramará Y hoy te pido que lo laves con las manos Que lo laves con los pies Que lo laves con las manos Una y otra y otra vez Y hoy te pido que lo laves con las manos Que lo laves con los pies Que lo laves con los labios Una y otra y otra vez Que me llena un son Se me llena el corazón De su gracia y de su amor Porque estoy en la presencia En la presencia del Señor Que me llena un son Se me llena el corazón Se me llena el corazón De su gracia y de su amor Porque estoy en la presencia En la presencia del Señor Y hoy te pido que lo laves con las manos Que lo laves con los pies Que lo laves con las manos Una y otra y otra vez Y hoy te pido que lo laves con las manos Que lo laves con los pies Que lo laves con los labios Una y otra y otra vez Eres mi Dios Aleluya A nada mi Señor A nuestro Salvador Porque Él es bueno, 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 mi Señor Alábalé, alábalé a mi Señor A nuestro Salvador Porque Él es santo, 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 santo Y hoy te pido que lo laves con las manos Que lo alabé con los pies Que lo alabé con los labios Una y otra y otra vez Y hoy te pido que lo alabé con las manos Que lo alabé con los pies Que lo alabé con los labios Una y otra y otra vez Alábalé, alábalé a mi Señor A nuestro Salvador Porque Él es bueno, 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 bueno Mi Señor Alábalé, alábalé a mi Señor A nuestro Salvador Porque Él es santo, 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 santo Y hoy te pido que lo alabé con las manos Que lo alabé con los pies Que lo alabé con los labios Una y otra y otra vez Y hoy te pido que lo alabé con las manos Que lo alabé con los pies Que lo alabé con los labios Una y otra y otra vez Que lo alabé con las manos Y mira que lo alabé con las manos